Seguimos en Más que Noticias, tenemos del otro lado a través de Meet a Javier Aguilera, él es astrofotógrafo del Conurbano, así se hace llamar. Él saca fotos del espacio profundo y planeta desde las localidades de Lundjams. ¿Cómo está Javier del otro lado? ¿Todo bien? Acá Melina y Facundo Valdés. Hola, Mel, Facu, ¿cómo andan? ¿Cómo está Javier? ¡Ay, qué lindo que salís por Meet! Ahí de fondo tenés el telescopio, ¿no? Sí, ahí tenemos con el equipo que siempre hago fotografía, acá en casa o en el campo. Bien, qué lindo. Javier, te quería preguntar para todos los oyentes y acá el equipo que quieren saber, ¿hace cuánto se te dio de ser aficionado astrofotógrafo? Así te llamás vos, porque sacás unas fotos espectaculares que vi en tu Instagram, donde podemos ver todo el contenido de lo que haces. ¿Cómo surgió la idea? Y nada, creo que es un poco con la curiosidad, ¿viste? Arranqué primero observando, pero después vas escalando dentro de lo que es la astronomía amateur y yo elegí la astrofotografía, que era lo que más me gustaba. Pero bueno, dentro de la astrofotografía también tenés como varias áreas, como que no podés acaparar todo, tenés dedicarte a algo específico, planetas o espacio profundo, o también hay medición de datos más específicos, por ahí como con una orientación más científica. Pero sí, hay de todo para hacer, está bueno. Bien, Javier, ¿cuáles fueron las primeras imágenes que llegaste a tomar, tus primeras tomas? Y la primera que probé sin saber nada fue, me acuerdo, en Chascomús, con un telescopio que la verdad que no estaba bueno, pero nada, ese fue el primer intento con una nebulosa. Me acuerdo que me llamó muchísimo la atención y bueno, eso como que me despertó por el interés para arrancar lo que es toda la astrofotografía. Y dije, bueno, realmente tengo que estudiar porque me encontré con un montón de problemas y así que bueno, ahí fue donde arranqué un poquito la carrera de la astrofotografía. Bien, ¿y tenías esos aparatos, no sé, ahí que vemos de fondo? ¿Cómo arrancaste? Porque debe ser un presupuesto tener eso, ¿cómo se accede a eso? No creo que lo tenga cualquier persona, digo, ese dispositivo. No, y arrancás de a poco, como todo, arrancás primero con un telescopio rudimentario, básico y vas probando, ¿viste? Al principio vas probando, ensayo y error, después te vas dando cuenta que sí vas necesitando para mejorarla, llega un momento que la imagen para mejorarla necesita sí o sí tener herramientas. Pero es un proceso, no es que arrancás con un equipo gigantesco de entrada para trabajar porque sí o sí necesitas pasar ese caminito, ¿viste? del conocimiento de la astrofotografía. Y empezás con lo básico y después vas mejorando de a poquito. Lo que tiene de bueno por ahí el tema de la astrofotografía es que todos los equipos que te vas comprando tienen como un poder de reventa, siempre lo podés ubicar en el mercado siempre a un buen precio porque no hay muchos tampoco acá en Argentina. Entonces siempre tiene un buen precio de reventa que eso está bueno por ahí. Siempre es una inversión. Claro, claro, claro. Y te iba a preguntar, ¿cómo estás trabajando? O sea, sé que sacás estas fotos pero te ligás en alguna institución porque tu aporte es científico, obviamente. En realidad estaba ligado allá en Parque Centenario con la Asociación de Amigos de la Astronomía pero bueno, hoy por hoy ya no porque me cuesta un montón, me queda muy lejos, soy de acá en Zona Sur. Nada, y la idea es promover un poco acá en Zona Sur que no hay mucho. Y bueno, la idea también es compartir y hacerlo llegar a la gente que esto se pueda hacer de manera amateur. Y nada, es cuestión de que uno tenga el interés y hacer todo este caminito, viste, de aprendizaje. Hoy por hoy yo en mi casa estoy tratando de armarme algo más sólido, tener mi espacio. Estoy tratando de armarme un lugar específico para hacer este tipo de trabajos que este año no estoy haciendo fotografía por ese tema. Pero sí, llega un momento que tenés que armar tu espacio, tu lugar para hacer trabajos un poquito más, por ahí, más repetitivos, viste. Es muy difícil estar armando todos los días el equipo. Entonces, necesitas sí o sí tener un espacio físico para poder ir avanzando, ¿no? Las tomas que haces, Javi, Javier, son solamente desde tu casa o como comentabas recién a Facundo, hiciste algunas en Chascomús, ¿era, no? Que comentó recién. Sí, Chascomús, sí. Las primeras. Sí, las primeras fue en Chascomús. Pero hoy por hoy estoy yendo a Alberti, que hay un lugar donde se puede hacer astrofotografía. ¿Dónde? Es en Alberti. Pasando Luján, es un observatorio nuevo que están trabajando, está muy bueno lo que están haciendo ahí. Y bueno, siempre los otros fotógrafos por ahí somos bienvenidos a ese lugar. Y es un lugar muy lindo porque está en el medio del campo, tenemos la electricidad, tenemos las comodidades, pero estamos en el medio del campo. Y no tener la contaminación lumínica suma muchísimo. Sacás muchos problemas en el procesado de foto. Entonces, está bueno irse al campo, no solo por la astrofotografía, también por la observación. Ver el cielo en un cielo limpio a simple vista es algo que realmente vale la pena y que siempre lo recomiendo. Si pueden hacerse una escapada alguna noche, ir a un buen campo donde no sea peligroso, obvio, ¿no? Algún lugar, algún conocido o como este lugar, está muy bueno. Está muy bueno porque se ve muy, muy bien. Javier, acá una compañera quería hacerte una pregunta. Está a luz del otro lado queriendo hacer una pregunta. Te quería preguntar qué es lo que se estudia para hacer astrofotografía. Y mirá, es como decía, es como un caminito. Primero tenés que conocer como la dinámica del cielo, ver qué se puede ver, en qué momento. Y después pasás a la parte de observación. La parte de observación tenés que aprender a utilizar, tenés que saber qué tipo de telescopios hay, cómo usarlos. Es todo un tema ese. Y después, recién de ahí, arrancás con el tema de la astrofotografía. Porque en la astrofotografía es importantísimo toda la precisión de cómo ubicás el equipo, cómo lo contrapesás, cómo poner las cámaras, cómo utilizar los programas. Digamos, es un camino que sí o sí necesitas recorrerlo, ¿viste? No podés saltar como de una en la astrofotografía. Es la recomendación. Capaz que hay algunas personas que tienen por ahí, son más ducha y interpretan muy rápido las cosas y, bueno, pues se pueden lanzar. Pero, bueno, puede ser tedioso arrancar así de entrada. Siempre la recomendación es, por ejemplo, el único lugar donde hoy dan astrofotografía es en la Asociación de Amigos de Astronomía. Es el único lugar donde tenés ahí en Parques de Tenero y en Capital. Es el único lugar donde podés estudiar. Y si vos querés hacer esto, sacar fotografía al espacio profundo, planetas, y tenés que hacer este camino, sí o sí te lo piden ahí. Vas a Astronomía General, vas a Manejo de Telescopios y recién después pasás a Astrofotografía. Sí o sí. Es un caminito. O sea, primero ves a Astronomía General. Claro, tenés que tener un conocimiento de Astronomía General y, bueno, después manejo de telescopios también es fundamental, ¿viste? Porque tenés que conocer cómo funcionan los equipos, tenés equipo para cada tipo de objeto que sacás, tipos de cámaras. Es un mundo bastante amplio. Pero, bueno, se puede y de a poquito se va aprendiendo. Está bueno. ¿Cuáles fueron las primeras? En Instagram tenés un montón de fotos increíbles. Yo acá le estuve mostrando un poco al equipo, a Facu, a Luz. Ahora van a estar pasando a los chicos, pero tenés unas fotos increíbles de los planetas y cuáles fueron las imágenes que vos sacaste alguna, así como dijiste, guau, qué loco encontrar esta foto. Porque no es fácil encontrar y dar en el enfoque que el cielo también esté un poco limpio y capturar ese planeta, por ejemplo, ¿no? Sí. Digamos, de encontrar los objetos hoy por hoy, si tenés algunos programas y demás y sabés todo calibrar la puesta en estación del equipo, hoy los programas te van a buscar el... digamos, por ahí tenés un punto a favor ahí con la tecnología que te ayuda muchísimo. Tenés que saber afinar todo el equipo. Sí. Pero lo que a mí por ahí más me gustó de entrada, o por lo menos lo que me motivó a sacar fotografía, fue el tema de las galaxias. Es como que me llamaba la atención por el tema de lo que representa, de lo que es, de que está tan lejos, de que nosotros también somos un puntito dentro de la galaxia y todas esas cosas, como que conceptualmente me motivó a hacer la fotografía. Fue la fotografía que más decí de entrada. Hoy por hoy estoy muy abocado, bueno, por lo menos en los últimos años estoy con el tema de los planetas, que me ha gustado un montón, que como me gustaron los resultados que pude tener, y lo pude hacer desde casa, y se puede tener una imagen bastante nítida, le estoy dedicando más, hoy por hoy, a Planetaria, que está bueno. Que es más que nada Saturno y Júpiter, que son los que mejor salen. Sí, ahí estamos mostrando fotos de la luna, tenés fotos increíbles, pero vos te aparecen hasta de profesional, porque es terrible esas capturas que hiciste. Gracias. Bueno, lleva, como te digo, lleva un procedimiento de aprendizaje, de captura y de procesado, ¿no? ¿Y te lleva mucho tiempo eso? Y lleva, depende, depende que, por ejemplo, una foto lunar no te puede llevar tanto tiempo, pero sí, por ejemplo, si ves una foto de la luna, yo no estoy viendo lo que están pasando en este momento, pero si ves una, hay una de la luna, que tiene como colores la luna. Sí, sí, esa estamos viendo ahora. Esa, por ejemplo, son 80 fotos, que se apilan y se procesan. Aterno. Esa es una de las fotos por ahí más sencillas, hacer de la luna. Sí. Después vas avanzando, después planetaria también. Lo que tiene planetaria es que te lleva, tenés que hacer videos en vez de fotos, y eso cambia el procesado, y tenés que utilizar como 3, 4 programas por ahí, hasta llegar al resultado. Sí, estamos viendo Júpiter, Saturno, acá, nebulosa también puede ser, que había una que dice así. Sí, nebulosa también, las nebulosas son las que tenés estrellas de distintos colores, con una nube de hidrógeno por ahí, por atrás. Esas son por ahí las más complicadas, porque necesitas exposiciones largas, cada foto puede durar 30 minutos, cada foto, y por ahí juntas son 120 fotos, te puede llevar toda una noche tranquilamente, y después tenés que hacer fotos de calibración, que son para reparar el ruido térmico, y un montón de cuestiones más. Pero la más complicada, por mí, son las de espacio profundo, llevan mucho tiempo, necesitas mucha precisión en el equipo, y el procesado es bastante pesado, es bastante grueso, te puede llevar semanas. Guau. Sí, Javier, si tuvieras que hacer un podio de las fotos, ¿cuáles serían las primeras tres que vos decís, estas las que más me gustaron? En general, bueno, todo tu laburo es lindo ya, y lo que se ve es zarpado, pero digo, tres que pongas en el podio. Sí, por ahí las que tengo más preferencia hoy en día son el tema de los planetas, y hay una nebulosa que saqué en Alberti que me gustó bastante, que es la nebulosa Carina, si no me equivoco, no, Laguna, perdón, Laguna, que la tengo ahí publicada, que fue una de las últimas nebulosas, no sé si la tengo linkeada, esas fueron una de las que más me gustaron, que salió bastante nítida, se pueden ver detalles de la nubosidad, se pueden ver algunos manchones negros, las estrellas de colores, me pareció que esa está buena. Es más, en la foto real, Instagram te comprime muchísimo, pero si yo te muestro una foto real en una computadora, dentro de esa nebulosa, si te pones a mirar y ampliar, ves galaxias chiquititas en el fondo, muchísimas. Y eso es impresionante, eso no lo podés creer. Y que no, y digamos, lo ves cuando empezás a procesar, es como que, no, mirá esa galaxia que está allá, uh, mirá esta, y empezás a ver los tipos de galaxias que hay y demás, y está, es muy llamativo, está buenísimo. Es infinito, ¿no? Al tener esas imágenes, me imagino. Claro, sí, 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 es muy, es impactante, ¿viste? Está bueno. Te iba a preguntar, ¿alguna revista publicó algo? ¿Salió algún, digo, algo importante, una revista científica? ¿Tuviste contacto con eso? No, actualmente no, no tuve, pero sí hay una revista que por ahí me parece que está buena, y la podés descargar en formato PDF, que es la que tiene el planetario Galileo Galilei. Bien. Cada tanto van sacando revistas y van poniendo novedades sobre astronomía general y también a veces sobre astrofotografía. Bien, bien. Y nada, ahí se puede también, si quieren pueden descargar y pueden ir viendo. Y nada, yo siempre dejo igual abierto mi Instagram para preguntar lo que necesiten, yo siempre les doy una mano, con lo que sea, a aquellos que están interesados, cómo comenzar, por dónde empezar, qué instrumentos comprar, porque el error más grande que hay por ahí, la gente es que compran productos por ahí, vendiéndoles como buenos, y la verdad que después terminan siendo, no te sirven más que para mirar a la luna, ¿viste? Y por ahí te salió el equipo más caro que un equipo bueno realmente. Claro, sí, sí. Está bueno que des ese consejo vos como profesional y que ya estás en la práctica habitual para los que quieren iniciar por ahí. ¿Javier? Sí, sí, tal cual. Sí, decime. Sí, disculpa. No sé si ibas a decir algo. No, no, no. Nos llegó un mensaje a la radio, dice, hola, un crack Javi, un motivador para todos los apasionados del cielo nocturno. Los conozco de hace muchos años y su paciencia y dedicación siempre fueron admirables. Este es un mensaje de Fer. Ah, sí, Fer, Fer es un amigo, sí. Soy medio que los contagio, ando por todos lados con el telescopio. ¿En serio? Para todos lados. Sí, para todos lados, es más, hasta los últimos que vieron fueron mis compañeros del trabajo, yo trabajo en un banco, bueno, mis compañeras también, en una reunión les prometí que lo iba a llevar y bueno, estoy moviendo la luna y todo. No, qué lindo. Pero sí, ando por todos lados, ando por todos lados. Y este amigo que escribió, también, tenemos un grupo donde, bueno, ahora ya hace tiempo que no estamos hablando, pero hacíamos observación con binoculares, yo mandaba como los mapitas por WhatsApp de qué cosas ver con binoculares y bueno, y en ese grupito los chicos buscaban los objetos y me contaban qué veían, cómo lo veían. ¡Oh, qué lindo! Hace un par de años, este año o el año anterior, no sé, yo te he escrito, te escribí seguido, Javi, que había como cosas importantes como que pasaron en el cielo, no sé, un eclipse el lunar, no sé qué, y una vez, ¿qué es esto, Javi? Tipo, viste, contándole mensaje a él. Sí. Y él me explicaba, no, bueno, un halo es tal cosa, qué sé yo, y tipo, viste que en los noticieros salía, bueno, un halo, ¿qué es el halo que se ve en el cielo y que nadie entendía qué era? Y tipo, vos me ibas explicando qué era. La bajada técnica, ¿no? Claro, sí, sí, yo le preguntaba todo a él. Bien, está bien. Sí, 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 es algo que me apasiona y no siempre estoy, estoy en el tema y bueno, nunca tengo, la verdad que me encanta y siempre con los chicos comparto. Pero bueno, este, nada, siempre, siempre estoy abierto a cuestiones de astronomía y demás que me pregunten, no hay problema. Te quería preguntar, Javi, estuviste este viernes acá en Plaza Brón que estuvo Brón Mira al Cielo. Sí, me invitaron, bueno, agradecer al municipio y también, sobre todo, que los que anexaron fueron Javi y Agus de Astro Almendra, que ellos fueron los que me invitaron, viste, y nada, fuimos ahí, vi que habían comprado un telescopio bueno, está bueno el telescopio que compraron, y nada, hicimos observación, sobre todo lunar, al principio estuvieron mirando Venus, pero bueno, Venus es un poco complicado de ver, más acá con la contaminación lumínica, además. La luna estaba espectacular porque la teníamos arriba en el cenit, cuando está bien arriba de tu cabeza, los objetos es el mejor momento para ver, así que disfrutamos muchísimo de la observación lunar, estuvo buenísimo, la gente acompañó, los chicos estaban asombrados. Muchos chicos se animaban a mirar en el telescopio, estaban como ansiosos, vi filas de chicos el viernes, una locura. Se llenó de gente mal, estuvo buenísimo, hubo como tres filas, una para cada telescopio, y los nenes, viste, son re curiosos, y te preguntan, y eso está buenísimo. Por ahí los adultos tienen un poquito más de vergüenza, le decían, bueno, pero fíjate acá, como que le vas dando indicaciones como para que observen, viste, no que sea tan un pantallazo, porque a veces los grandes miran un cachito y se van, y te dicen, gracias, gracias, no, pero vení, mirá esto, y le contás un poco, como para que tenga dimensión en lo que está viendo, también. Es importante la información, también, que acompaña la observación, eso está bueno. Me hace que los chicos están con la idea de astronauta, viste, de ser ese sueño, entonces todos los que van a ir a la NASA, y sí, llevo una edad que yo creo que todos, viste, no sé, no sé, 12, 13 años, no sé, que están todos con esa, viste. Sí, súper. Javier, te llegó otro mensaje, Gastón Petelburg, lo conocés de Lundjam, mandarle saludos a Javi, genio, apasionado por lo que hace y conocedor del tema. Me mandó una foto de un almanaque que hoy mostramos recién, mientras hacemos el Meet con vos, mostramos una foto que vos sacaste a Lundjam cuando nevó, ¿puede ser? ¿O llovía? No, 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 la foto esa fue la de... De la estación de Lundjams es. La estación de Lundjams, sí. Hubo un, como un concurso de fotografía y... Ah, es verdad, es verdad. Yo mandé esa, que estaba en el cartel de Lundjams, y de fondo está como las estrellas corridas, que es un efecto propósito para que se vea cómo gira la Tierra. Ahí está la foto, ahí estamos mostrando la foto. Terrible fotaza. Y en el centro sería como el eje de la Tierra, el eje sur de la Tierra desplazado, ¿no? Por eso giran las estrellas alrededor de ese punto. Nah, increíble. Y bueno... Estructurar esa foto es un montón. Increíble. Javier, te quería preguntar, ¿cómo sabes la posición de los astros? Bueno, por eso cuando haces el taller de observación empezás a aprender cómo, qué objetos ver en cada momento, ¿viste? Hoy por hoy igual tenés aplicaciones para descargar en el celu. Ah, mira, no sabía que existían aplicaciones, guau, qué loco. Está todo tan actualizado. Sí. Sí, y bueno, con eso podés prever qué vas a ver, pero bueno, es importante también conocer el cielo. Bueno, cómo se mueve, con el movimiento de la Tierra, en qué depende la estación, objetos para ver, van cambiando. Pero bueno, la aplicación también es de suma ayuda. Hay una que se llama Sky Portal, creo que es esa, es gratis. Gratis. Mira, Luz, Sky Portal, baja la aplicación. Sky Portal. Sky Portal, mira. Ahí Luz te va a volver a preguntar algo, que a ella le encanta todo ese mundo. No, no estoy muy a favor de las aplicaciones, porque sería como medio... Quitarle un poco el trabajo a aquel que está detrás del telescopio, ¿no? Quitarle el trabajo, no sé, yo lo del primer año de astronomía general, esos cuatro meses sería tirado a la basura, porque para eso veo la aplicación. Claro, es como que no sé. No, no, pero igual de todas maneras es una ayuda rápida. Claro, es una ayuda rápida. Por ejemplo, vos tenés objetos por ahí que son de espacio profundo, y por más que tengan la aplicación, a veces es difícil moverte con el telescopio. Vos estás con el telescopio y hay cosas que vos ves, las estrellas que tienen mayor magnitud, pero después lo que es tenue, que es espacio profundo, no lo ves a simple vista. Entonces ahí tenés que aprender a utilizar bien el telescopio, ir haciendo los movimientos para encontrar el objeto. Esa parte es la más difícil. Por ahí el celular tiene una buena ayuda, porque podés ver el mapita en ese momento, y vas haciendo como los saltitos por estrellas hasta encontrar el objeto. Con el telescopio utilizando más el celu, en eso te ayuda. Pero no, no quita que tengas que aprender lo que es la dinámica del cielo, eso lo tenés que aprender sí o sí, es básico. Sí o sí lo necesitas. Hay como leyes, ¿no? Sí, después hay un montón de cosas. Digamos, la astronomía es una ciencia, pero más del lado amateur depende de lo que te dediques y vos te abocás a eso. Pero la astronomía general, todo lo que es, como decía, vuelvo a repetir lo mismo, la dinámica del cielo, de cómo se mueve, cómo se mueve la Tierra, cómo el cielo aparentemente se desplace y demás, lo tenés que conocer, por dónde salen, por dónde está el ecuador celeste, la eclíptica, y todas esas cosas las tenés que saber, porque al momento de hacer la fotografía tenés que saber cómo vas a encarar la foto esa. Sí o sí lo necesitas. Bien, bien, claro. Javier, te quería preguntar, ¿tenés proyectos a futuro respecto a la astrofotografía, o a qué te querés abocar, o seguir trabajando con el tema de los planetas? Y, mirá, como te decía, acá en casa estoy tratando de armarme algo totalmente modesto, ¿no?, que es un observatorio pequeñito acá en casa, como para dejar todo fijo y empezar a hacer algún tipo de análisis un poquito más, entre comillas, científico, como mediciones, y uno puede colaborar con esas mediciones, con la comunidad científica, y por el momento estoy enfocado en eso, tratar de terminar primero el observatorio, que, bueno, es un tema también difícil porque tenés que analizar cómo te va a dar el sol, las temperaturas, de dónde vienen los vientos, y todas esas cosas te modifican un montón en la fotografía. Entonces, estoy con eso hoy por hoy. Pero, bueno, después lo demás siempre, lo que tenga que ver con astronomía es como siempre bienvenido. Como, por ejemplo, lo del viernes, que sucedió el viernes, que me invitaron y le dije, si me hago un tiempito voy, no tengo un problema. Y fuiste, no lo dudaste. Y así fue. Bien, me llegó un mensaje de un oyente, dice, quería preguntarle a Javi, ¿por qué le parece que la astronomía no es un conocimiento tan democratizado sabiendo que todos tenemos un cielo nocturno para ver? Y la verdad que ahí, no sé, es una pregunta por ahí difícil, a mí me llama la atención. Llevándolo al ejemplo del viernes, mirá, yo lo que hacía, estaba haciendo una encuesta a la gente que estaba ahí y le preguntaba si alguna había visto por telescopio, y te puedo asegurar que el 95% no había visto nunca por un telescopio. Y eso me llama muchísimo la atención. Entonces, por ahí está bueno desde el lado de, por lo menos que encaró hoy Brown, que es compartir un poco la astronomía, que la astronomía está para mí hoy por hoy en auge, totalmente en auge. Hay un montón de misiones en Marte, el año que viene probablemente vayamos de vuelta a la luna, hay un montón de cosas que están sucediendo a nivel humano y tecnología que está totalmente bueno saber que tenemos un cielo y que el cielo cualquiera, en cualquier momento puede salir a mirar, puede reconocer objetos, puede ver el movimiento de los planetas y todas esas cosas. Bueno, sí, la verdad que hoy yo veo que se desconoce un montonazo sobre esto. Y nada, hay que hacer un poquito de difusión. Viste, Javier, que ahí, no sé en qué país, hay un grupo de gente que tiene acceso, porque obviamente esto es un mercado que puede viajar al espacio y ver, recorrer, tener una vista de eso. Digo, eso es para unos pocos, porque sabemos que cuesta un dinero importante. Está igual. Pero lo visual, coincido con vos, por ahí no hay una cultura. De hecho, no sé cómo se trabaja en las escuelas, cómo se trabaja eso, porque no estoy en el área, pero la verdad que debería democratizarse más sabiendo que el cielo es parte de todos. No, ese, yo siempre lo planteo por ahí, es una actividad más. Vos tenés unos binoculares en la mochila y te vas de viaje, no solamente vas a ver flora, fauna, conectarte más con la naturaleza, sino que también a la noche salir con los binoculares y podés ver un montón de cosas cuando te vas de vacaciones. Y la verdad, y observar también te lleva a que a la vez tenés que entender un poquito qué pasa, qué somos, de dónde venimos, dónde estamos ubicados. Nada, hay un montón de cuestiones ahí que rozan lo que es la ciencia, la filosofía, como humanos y demás, que me parece que está buenísimo. Así es. Nada, es una actividad más, los binoculares siempre en la mochila y bueno. Aprovechar que el cielo no, que es de todos, el cielo, está en el fondo de tu casa. Es verdad. Nada, tenés que apagar las luces, salir un rato y sentarte afuera y... Y buscar la aplicación, como te decía en un principio, si no está muy canchero, bueno, la aplicación, ¿qué puedo ver hoy? Y mirá, ahora puedo ver, apenas ocurre, se ve Venus. Listo. ¿A dónde está Venus? Y se va a ver del lado noroeste. Bueno, me fijo a ver cómo se ve. Uh, mirá qué brillante que es. Entonces empezás ahí y después eso te puede hacer un disparate para, bueno, voy a averiguar qué es Venus. Ah, Venus es un planeta y de qué está hecho y por qué brilla tanto. Y esas cosas te van llevando y está bueno. Y después a ver las misiones, vas a averiguar las misiones que hicieron. Nada, una cosa te lleva a otra. Pero bueno, el cielo está ahí. Hay que salir y mirá. Así es. Te quería comentar, Javier, te llegó otro mensaje. Hola, primo, saludos de Celeste, sos un genio. Te mando un besito. Bueno, muchas gracias. Y después un mensaje de Fer puso gran iniciativa del municipio totalmente, como que está de acuerdo respecto a lo que estás comentando, respecto a la democratización de esto. Así que por último, te quería preguntar, Javier, ¿qué le dirías a aquel niño o niña que está aficionado respecto a todo el mundo de la astronomía, que le encanta los planetas, por dónde empiece a cuestionarse un poquito, o si se tiene que comprar un telescopio para arrancar, o dónde indagar, ¿no? Sí, por ahí, nada, yo tengo mi único ejemplo que yo arranqué de esta manera. Arranqué con unos binoculares que tenía para aves y con eso arranqué observando y la verdad que hoy por hoy lo sigo usando. Es una gran herramienta. Los binoculares son una gran herramienta para arrancar. Eso me generó a mí como un disparador para después estudiar y averiguar un montón de cosas. Y empecé, por ahí puedo recomendar que pueden arrancar en el planetario. En el planetario hay dos cursos que son gratis. Está bueno eso. Uno observa, es Astronomía General, que está de la mano de Mariano Rivas, que Mariano Rivas es columnista de la Liga de la Ciencia. Los domingos está él en vivo. Está bueno en lo que también lo pueden ver, ¿no? Y después tenés otro curso más que es, creo que es Observar el Cielo, Observación del Cielo. No me acuerdo bien el nombre, pero son dos cursos. Y la verdad que son terribles. Son muy buenos. El planetario es un lujo que tenemos también. Sí queda por ahí a contramano. Por ahí lo que estamos, yo ubicándome del lado de acá, de Almeida de Brown, ¿no? Pero, bueno, hay una iniciativa también del municipio y que espero que pueda seguir creciendo. Es más, el viernes nos quedamos charlando y, bueno, surgieron algunas ideas como para poder ver si se pueden hacer algunas cositas más, ¿viste? A futuro la gente nos preguntó si lo íbamos a volver a hacer, si se podían ver cosas distintas. Así que, bueno, esperemos que por lo menos desde este lado, de acá, de zona sur, podamos seguir avanzando. Sí, aparte hace poquito se creó el parque astronómico que está ahí a punto de lanzarse. O sea, la gente lo puede ir a ver, pero le van a agregar más cosas, por lo que yo tengo entendido. Y estaría bueno, tenemos acá, está en el Ministro Rivadavia el parque. No sé si tuviste la posibilidad de ir a ver y eso. Por el momento no fui a ver, vi las fotos. Mucha gente me escribió como diciendo, Javi, ¿viste lo que hicieron? Y, no, la verdad todavía no tuve la oportunidad de ir a ver, pero sí lo conozco por fotos, ¿no? Sí, sí, sí. Vi lo que hicieron. Además, hablando con Javi y Fiu, también me fue comentando todo el trabajo que hicieron, que está bueno. Bueno, estaría bueno que siga avanzando. Nada, eso está bueno para acá, para la gente del Ambiente Brown, que no hay casi nada relacionado a la astronomía. Es verdad, no hay casi nada, sería el primer municipio, digamos. Sí, claro, no hay nada. Tenés La Plata, Capital Federal, que es el Planetario y el Parque Centenario, y después casi que dejá de descontar, no hay mucho. Y, nada, la verdad que está bueno. Está bueno. Bueno, Javier, queríamos agradecerte por darnos esta entrevista. ¿Querés comentarnos tu Instagram, así la gente puede seguirte a través de las redes y mirar todo el trabajo hermoso que haces? Sí, tengo en Instagram, me pueden encontrar como Javi, guión bajo, guión bajo, HG. Y, nada, ahí pueden ver todas las fotografías, cualquier curiosidad que tengan, me pueden comentar. Y también lo uso como hoy, está un poco pausado por el tema este de la contratación. Suelo poner cosas, subir cosas, no sé, por ejemplo, lo que pasó el viernes, lo subo ahí comentando para que aprovechen y vengan. Y, cada vez que sale algún encuentro o cosas interesantes para ver, lo voy publicando siempre por ahí. Y también pueden preguntar, ¿no? Es un portal también de preguntas. Obvio, sí, sí, porque estaría bueno que, no sé, alguna noche haga esto de que la gente pueda mirar por el telescopio y mucha gente se pueda sumar a esa iniciativa, ¿no? La tira así como por tirar, ¿no? Pero tiene que ser en algún lugar donde el cielo esté despejado, ¿no? Para poder apreciar todo, ¿no? Sí, depende si o sí que esté despejado. Pero, bueno, hay algunas cosas que se pueden hacer desde Ciudad. Está bueno. Y, nada, bueno, hay que programar. Vamos a ver si acá en dos meses podemos de vuelta organizar algo con el municipio, estaría bueno. Que sería observación de planetas, que ya se viene en la época. Bien. Y, nada, vamos a ver si se... ¿En qué época es, por ejemplo, para saber? ¿Para qué época es? Y, mirá, ahora, para lo que es fotografía, para fotografía ya está algunos planetas. Entonces, entiendo que Saturno, si no me equivoco, ya estaría para fotografiar, pero, bueno, se da por la madrugada. Mirá, sí. Nosotros deberíamos buscar la comodidad de que por ahí el planeta está un poquitito más chiquitito. Sí. Porque se va alejando, pero nos queda más cómodo para que sea viable, para que la gente pueda venir. Nos lo vamos a ver a las 5 de la mañana, las personas. Pero, bueno, hay que buscar. Es verdad, tiene que ser un horario viable. Accesible. Calculo que en dos meses, por ahí, vamos a tenerlo tipo 9, 10 de la noche para ver a Júpiter y Saturno. Y, bueno, y ahí convocar. Vamos a ver. Así es. Bueno, Javier, te queríamos agradecer por darnos esta nota. Sé que te hiciste un ratito de tu horario laboral para contarnos un poco todo este trabajo de astrofotografía que haces de tu casa y de otros lugares. Así que compartimos de vuelta al Instagram, arroba javi-hg, ahí lo pueden encontrar y ver todo el trabajo hermoso que hace, capturando los planetas y un poco el espacio. Te queríamos agradecer. Hoy, a última hora, vamos a estar subiendo un poco un recorte en las redes de la entrevista. Y la entrevista completa va a estar en YouTube, en arroba más que noticias879. Ahí vamos a poder ver la entrevista completa. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio, como siempre. Men, ya tuvimos alguna entrevista por ahí, pero, bueno, nuevamente agradecerte. Y, bueno, mucho éxito también con la radio, que veo que le están metiendo muchísimo. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes. No, adiós. Estamos en contacto. Teníamos en comunicación a Javier Aguilera, astrofotógrafo, que nos comentó un poco todo el mundo sobre los planetas, el espacio, cómo capturar una imagen. También nos comentó alguna que otra aplicación que se puede usar, ¿no? Yo no sabía esto de las aplicaciones. No, no tengo idea ni siquiera del mundo de esto. Aprendimos algo hoy. Sí, aprendimos hoy. Lo que sí es un arte. Las imágenes son artísticas. No, es terrible. Para mí son de profesional, ya te digo. Además de tener un conocimiento técnico que él sabe abordarlo. Sí, sí, sí. Se renotó. Me encantó todo lo que nos comentó al respecto. Así que nos vamos a una breve pausa. Quédate acá en Más Que Noticias, que nos quedamos con el último bloque. Tenemos mucha data para tirar más, ¿no, Facu? Así que acá sintonizamos Más Que Noticias en al 87.9.